Hola, buenas a todos. Hace unos meses hice un vídeo de cómo convertir un CD de audio a mp3, y algunos me habéis preguntado si podía ser también uno de cómo convertir un DVD o un DVD en un archivo de vídeo, aunque este método que vamos a ver también nos va a valer igualmente para otro tipo de discos, como por ejemplo un Blu-ray o también un CD de música, aunque esa parte la explicaré al final del vídeo. Para ello, lo más sencillo y práctico es usar el reproductor de vídeo VLC, que es un reproductor gratuito y uno de los más populares, por lo que seguro la mayoría ya lo tendréis instalado, pero si no es así, en la descripción del vídeo os dejaré el link para que podáis descargarlo. En mi caso ya lo tengo instalado, por lo que simplemente con el disco que vamos a convertir ya insertado en nuestro lector de DVD, lo abrimos y en esta primera ventana que vemos, tenemos que hacer clic arriba a la izquierda donde dice medio, y en las opciones que se despliegan, hay que seleccionar la que pone abrir disco. Al hacerlo se nos abrirá esta nueva ventana que nos lleva directamente a la pestaña que dice disco, y en ella tenemos que marcar igualmente la opción que dice DVD, la cual de hecho os debería aparecer seleccionada por defecto. Seguidamente marcamos la casilla que dice sin menús, ya que como vamos a pasar la película a un archivo de vídeo, los menús del DVD no tendrán ninguna utilidad. Además también tenéis que fijaros que donde dice dispositivo de disco, os salga vuestra unidad de DVD, es decir la misma que nos aparece si miramos nuestras unidades en Windows, con su letra correspondiente, y al tener el DVD insertado también os saldrá su nombre. En cuanto al resto de opciones podéis dejar todas tal cual están, sin que haga falta cambiar nada más, y lo que hay que hacer ahora es donde dice reproducir, hacemos clic en la flecha que nos aparece aquí, y de ese modo se despliegan otras opciones como estáis viendo, por lo que tenemos que seleccionar la opción que dice convertir, y nos llevará a esta otra ventana de aquí. Finalmente lo único que nos queda hacer es seleccionar donde pone perfil, en que formato queremos el vídeo, y lo más recomendable es usar el que dice MP4, con el code H.264, que es el que he marcado. Además si hacemos clic en este botón con la llave inglesa, podemos incluso ajustar la calidad de forma personalizada, aunque si no estáis familiarizados con ello, no hace falta que uséis esta opción, y podemos dejar el perfil que ya viene configurado por defecto. Y ahora hacemos clic en el botón que dice explorar, para indicar en que carpeta de nuestro disco duro queremos guardar el archivo de vídeo, que en mi caso voy a seleccionar el escritorio, y además también tenemos que escribir un nombre para el archivo, que puede ser el que queráis. Yo por ejemplo voy a escribir película, y le doy a guardar. Ya solo nos falta hacer clic en el botón iniciar, y comenzará el proceso para pasar el DVD a un archivo de vídeo. Esta conversión va a tardar más o menos tiempo, dependiendo del PC que tengáis, y el tamaño y la duración de la película, pero en general será menos de una hora o poco más, por lo que hay que tener algo de paciencia, y esperar a que el proceso termine. En mi caso lógicamente, voy a acelerar el vídeo para no haceros esperar, y si os fijáis durante la conversión, ya me sale el archivo en el escritorio, pero no lo habráis todavía hasta que el programa haya completado la operación. Tened en cuenta que durante el proceso puede darnos la impresión de que el programa no está haciendo nada, ya que no nos sale ninguna barra de progreso que nos avise del tiempo restante. Pero simplemente esperad hasta que termine, siendo lo mejor realizar el ripeado en algún momento en que no vayáis a usar el PC en otras tareas. Además al finalizar también nos puede salir este mensaje, diciéndonos que el archivo de salida ya existe, y si lo queremos mantener o sobre escribir, habiendo que pulsar el botón que dice mantener, y luego cerrar la ventana, ya que de lo contrario borraremos el archivo que ya se ha creado. Una vez termine ya tenemos nuestro disco DVD ripeado, y como veis si abro el archivo podemos comprobar que la conversión se ha realizado correctamente. Por cierto recordad que al tratarse de un archivo procedente del DVD, este puede contener varios idiomas, por lo que si queréis el audio en español, simplemente haced clic derecho sobre el vídeo y seleccionar el idioma correspondiente. Ya antes de terminar y como había comentado al comienzo, aprovecho para decir, que con este método también se pueden ripear películas en Blu-Ray, e incluso un CD de música, seleccionando para ello el tipo de disco en el inicio. Por ejemplo si se trata de un CD de música, donde dice pista podéis seleccionar la canción concreta que queréis, y luego en perfil seleccionar el formato audio en MP3. Hasta aquí el vídeo, que en esta ocasión ha sido un tutorial bastante sencillo, por lo que como siempre si os ha sido útil podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros.